Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Una manzana podrida pudre a las demás. Se refiere a que si una persona tiene una mala actitud, puede provocar que ese comportamiento negativo se replique en las personas que están a su alrededor, que el resto de su grupo actúe de la misma manera.